Gracias María Victoria, me encuentro desde San José, Costa Rica en un evento sumamente especial y es que ya se estrenó el adelanto oficial de la producción costarricense Hombre de Fe una película que ha sido muy esperada por todos los ticos ya que relatará la vida de uno de los exponentes futbolísticos más importantes a nivel nacional e internacional estamos hablando de Keylor Navas La historia de la película de producción costarricense Keylor Navas, Hombre de Fe contará la vida de un niño de la zona rural de Pérez Celedón en Costa Rica quien encuentra su pasión en el fútbol y en este, un camino para poder tener a futuro una vida mejor El rodaje de esta producción tuvo como finalidad mostrar que detrás de cada héroe deportivo hubo una vida llena de sueños, obstáculos, pero sobre todo mucha perseverancia y es esta la enseñanza que se busca dejar a la audiencia Este sueño viene de que Dios, creo yo, puede cambiar las vidas de todas las personas si uno tiene una fe clara, como la tiene Keylor y la película nace con esa idea, que se impacte a las personas, que las personas se emocionen que crean que pueden alcanzar metas, no es para ensalzar la vida de Keylor sino es para decirle a la gente, Keylor es una persona común y corriente que tiene una meta muy clara y un propósito claro en la vida y era glorificar a Dios Es un orgullo ver como él ha salido adelante como ha logrado todo lo que ha logrado y lo ha logrado no por él, sino por Dios El equipo de producción de este largometraje está conformado tanto por profesionales costarricenses como de otras nacionalidades, con una vasta experiencia dentro de la industria cinematográfica Conformar el equipo fue muy bonito porque logramos implicar a los mejores profesionales yo creo que hay en Costa Rica dentro del mercado de producción audiovisual Fue muy lindo transformarme en ese personaje fue muy importante también conocer a la verdadera madre hablamos con ella en una sesión por Skype bastante larga donde pude obtener información Hombre de Fe, película que está bajo la dirección de la productora y guionista Dinga Haines, comentó que la producción se realizó con material humano 100% costarricense a excepción de Matt Márquez, actor colombiano que interpretará a Navas en su edad adulta Bueno, surgió primero en la forma de un documental creo que fue inicialmente como Jorge lo concebía eventualmente cuando yo entré a trabajar con el proyecto creo que evolucionó hacia una película yo creo que tiene todos los componentes para ser una película en el sentido de que cuenta la historia de un ser humano que se encuentra con adversidades reales que las enfrenta con muchísima dignidad y pues eventualmente el proceso que empezó hace tres años con la idea de hacer algo inspirado en Keylor y autorizado por Keylor evolucionó, logramos los derechos hace un poco más de un año y corrimos para poder tener un guion sólido La producción contará con una duración aproximada de 90 a 100 minutos y será estrenada el próximo 22 de diciembre en un evento en Costa Rica donde el mismo guardameta que fue homenajeado con esta producción estará presente Esta es toda la información que tenemos por el momento desde San José, Costa Rica Yo soy María José Cadavid y volvemos con más al estudio de SEMACB24 Gracias Gracias